Atención, Diosdado Cabello llamó a tomar las calles y crece la atención en Venezuela, no entienden de razones, sino de movilización popular, se espera que el CNE emita un comunicado oficial sobre el cierre de la jornada electoral. En los últimos minutos de este 28 de julio del 2024, cuando se están llevando a cabo las elecciones más importantes de los últimos años en Venezuela, el diputado y mano derecha de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, difundió un audio en el que pedía a los seguidores del presidente salir a las calles. Ya de una vez, de una vez, no lo pensemos más, vamos pa, la calle, la gente pa, los centros electorales porque estos no entienden de razones sino de la movilización popular, dijo Cabello.